Tragedia en Taiwán. Esto es lo que ocasionó el terremoto más fuerte 25 años. Un sismo de magnitud 7.4 golpeó la costa oriental de Taiwán este miércoles, resultando en al menos 9 personas muertas y 800 heridas, según la Agencia Nacional de Bomberos de ese país. Además, se reportó que hay hasta 127 personas atrapadas, incluyendo 77, dentro de los túneles de las montañas ubicadas en el condado de Wallien. Cabe mencionar que Wallien, con una población aproximada de 300.000 habitantes, se encuentra en las cercanías del Parque Nacional Taroko, un destino turístico muy popular. Lamentablemente, este evento telúrico representa el más poderoso experimentado por el país asiático en 25 años. Las imágenes provenientes por dicho terremoto muestran edificaciones con cimientos colapsados, deslizamientos de tierra y la evacuación de personas de sus hogares y escuelas. El impacto del terremoto también destrozó vehículos y derribó artículos en el interior de tiendas, muestran videos difundidos por la emisora local TVBS. Hasta el momento, se han registrado cortes de energía e interrupciones en el servicio de Internet en toda la región, según el grupo de seguimiento Netblocks. Recordemos que en septiembre de 1999, un terremoto de magnitud 7.6 sacudió Taiwán, cobrando la vida de 2.400 personas. Y en esta ocasión, el sismo ocurrido a las 7.58 hora local, a una profundidad de 15.5 kilómetros, ya ha generado al menos nueve réplicas con una magnitud de cuatro o superior. ¡Suscríbete al canal!